Inició el funeral de José José allá en Miami, en el lugar ya se dan cita famosos y decenas de fans del Príncipe de la Canción. Roxana Herrera, me enlazo contigo, adelante. Así es, buenas tardes Yuri, ya nos encontramos a las afueras de lo que es la funeraria Caballero, en donde desde esta mañana se encuentra el cuerpo del Príncipe de la Canción. La verdad es que ha estado muy tranquilo como esperábamos, sin embargo, es un funeral que inició a la una de la tarde hora en Miami y va a terminar a las 8 de la noche, por lo que posiblemente, conforme transcurra la tarde, el ambiente cambie. Por el momento, la verdad es que hay, sí, algunos 10, 20 personas fanáticos, sobre todo que tenían la esperanza de que les dieran acceso al funeral y poder despedirse de su ídolo, sin embargo, pues como se dijo desde un principio, por lo menos este funeral y esta ceremonia es solamente por invitación, incluso amigos y familiares, bueno, familiares, o dicen ser familiares, ¿no?, lejanos de José José, no han podido entrar, hay muchas personas que dicen no estar en la lista y están intentando comunicarse con alguno de los hijos de José José, sin embargo, entienden que por el momento es muy difícil que se les tome la llamada. Te puedo comentar que los hijos sí ya están adentro, la primera en llegar fue Laura Núñez, recordemos que es una mujer que fue muchísimos años gran amiga, fiel de José José y además ex representante también del Príncipe de la Canción. Obviamente sus hijos se encuentran adentro y prácticamente pues amistades muy, muy cercanas, de los que hemos visto, si me hace favor mi compañero Miguel Ángel Nava, pasar por esta valla que se supone que es la entrada principal, y digo se supone porque hasta el momento han entrado muy pocas personas por aquí, esta valla donde vemos también algunas de las personas que autorizan y checan la lista de quién puede pasar y quién no, vemos también autoridades, hay muchísimo equipo de seguridad y los medios de comunicación en espera de que lleguen más personas, la verdad es que dos, tres personas han pasado por aquí, sabemos que también hay personalidades que pidieron entrar por otra de las tres puertas donde está también pues todo con vallas, ¿no? Sin embargo, sin embargo se habla de nombres como Ricardo Montamer, como incluso decían que Chayán, ¿no? Muchísimos nombres de grandes estrellas que se dice que vendrían, pero al final no ha llegado absolutamente por el momento nadie, Yuri. Pues bueno, por supuesto estaremos muy pendientes y cualquier cosa me enlazo nuevamente contigo, Roxana, hasta Miami, donde por fin, después de tanto periplo y tanta controversia, se está velando al príncipe de la canción. Gracias, Roxana. Gracias, buenas tardes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.